El gobierno confirma una masiva jornada de vacunación a nivel nacional. Desde el sábado 31 de julio al domingo 1 de agosto, se desarrollará en distintos puntos fijos y vehicular en la gran jornada vacunatón para inmunizar a 50 mil pobladores del distrito central contra el COVID-19, así lo anunció el presidente Juan Orlando Hernández. Las personas a inocular serán de 35 años en adelante con o sin enfermedades de base. Para ese propósito, el gobierno a través de la Secretaría de Salud y demás cuerpos de socorro y seguridad pondrán a disposición todo el personal necesario para realizar esa jornada masiva de vacunación en la capital. Arriba de 35 años sin restricción en el distrito central y en todos los municipios, cabeceras municipales del departamento de Francisco Morazán. En la Universidad, Campo de Parada Marte, Instituto Vicente Cáceres, Nueva Capital, en la Escuela María Elena Santa María, Instituto Simón Bolívar, en Comayabuela, en el Instituto 21 de Octubre, también en el Estadio Nacional. Jornada que queremos aprovechar para inmunizar toda la población comprendida de 35 años en adelante. Quiero manifestarles que, de acuerdo al comportamiento epidemiológico observado en las últimas cuatro semanas, ya sabemos que el epicentro de la pandemia está en el distrito central. Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, reconoció que el epicentro de la pandemia del COVID-19 está en el distrito central. Es por ello que se decidió iniciar con esta actividad que será replicada en todos los municipios de Francisco Morazán. Posteriormente, esta jornada también se estará realizando en los 18 departamentos del país. Hasta la fecha, se han inmunizado 1.7 millones de personas.